¡Suscríbete al canal! Me dedicaron el tiempo, aquí las cosas son... Tuve que traer a Karinez Moncada para que tú vinieras para este programa, Guillermo. Sí, es que si no la traes, de verdad que me iba a costar un poco, ¿entendés? Bienvenido. Ella se ríe con una risa muy extraña. Muy extraña porque... Ella sabe el poder, ella sabe el poder. Eso conlleva algo. Los hombres que somos estúpidos nos inventamos... Pero bueno, Guillermo, estamos contentos de tenerte aquí, gracias por venir. Estamos felices de que puedas volver a los escenarios, sobre todo aquí en Miami, que tanta gente que te ha visto por ahí siempre pregunta, Miri, ¿cómo es la cosa? ¿El hombre va a volver a tocar o no? Sí, claro que sí. Y tenemos concierto el 15 de octubre. El 15 de octubre voy a estar, no solamente haciendo concierto, es un espectáculo que se llama Música... ¿Cómo es? Música, magia y vida. Música, magia y vida en el Centro Cultural de Miramar. Sí, eso tiene que ver mucho con las experiencias de la vida, la magia que uno tiene que hacer en este mundo para poder sobrevivir. Y por supuesto siempre acompañados de la música. Guillermo, me imagino que después de este temita de salud que ocurrió en Puerto Rico, pues todo el mundo, yo creo que por eso es la expectativa, ¿no? De cuándo Guillermo va a regresar a los escenarios y qué rico que lo hagas aquí en el sur de la Florida. Sí, bueno, tú sabes que eso me dio antes de hacer un concierto que ya hice en Puerto Rico. Este, se retrasó todo y el primer concierto que hice, lo hice ya. Ya. Este, ahora, yo tenía, ¿cómo decirte? Un clavito, por decirte, que me quería sacar, que es hacer el espectáculo en un teatro. Claro. Porque yo vengo del teatro y siempre he querido, no en salas de fiestas que la acondicionan muy bien y hacen muy buena producción para hacer un espectáculo de cualquier músico, sino yo quería esa onda del teatro. Y, de hecho, he disfrutado muchísimo el hecho de haber... Ah, porque he hecho ensayos y cosas, me imagino. No, 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 el hecho de ver las tramoyas, de estar donde yo me inicié y examinar realmente que está dotado de una manera fabulosa ese teatro del Centro Cultural de la Ciudad de Miramar. Sí, y yo creo que me va a divertir muchísimo. Me preguntan, mira, ¿cuántas luces móviles que vamos a hacer? Deja quieto. El teatro no tiene luces móviles. Pero está insistiendo en que debo usar algunas lucecitas móviles. Eso, lo vamos a hacer. ¿Con banda y todo o es una cosa más acústica? No, 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 con la banda. Banda añada. Ok. Banda añada. Escuchar que regresa Guillermo es recordar esa época de oro de Venezuela a la que queremos regresar. Mira, cuando vimos que tú ibas a tocar, yo me puse a buscar porque no todas las canciones de todos los artistas venezolanos están en iTunes y las tuyas están toditas. Ah, sí, no sabía. Nunca deje de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes Altísima De soñar Eso es para una mujer, pero lo asumí con fuerza. Muy bien. Y esa es una buena pregunta. Con los años, pues todas tus canciones, que tienes clásicos en todos, todos los discos que tú has tenido, hay clásicos en todas partes. Sí. Pero también con los años, pues las canciones se convierten quizás en más difíciles de cantar. ¿Cómo has manejado tú todo ese proceso de repertorio? Mira, tú sabes que dicen eso mucho, y hay veces sí, pero no en la actualidad. Siempre hay canciones que tienen registros muy altos, pero esta es porque agarré el acorde que no es. Estamos aquí improvisando. No, 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 claro. Pero sí, ahí hay cosas que tal vez puedan ser, inclusive el director de la banda, siempre me decía, mira, tienes que bajar un poquito, vamos a bajar esta canción un poquito, porque él se asusta, él cree que la cosa es así. No, mira, hasta ahora, por ejemplo, yo le tenía miedo a Tesoro Mío, Tesoro Mío. Ajá. Y nada, yo sigo cantando mi cosa igualito. Porque yo siempre he escuchado que en tarima, hay cantantes que dicen, mira, yo compongo canciones que en la vida real yo no puedo cantar, tengo que estar en tarima, con la energía que produce el espectáculo para tú llegarle a todas esas canciones. Y me parece increíble porque me parece que es lo que te pasa, ¿no? Claro. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa Plasmar tu mirada Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Karinez en ti Hoy no duermo, hoy no duermo Esa versión vale oro, esa versión vale oro Esa versión quedó plasmada en el Facebook Live No, porque si me invitó una galleta, por lo menos tenía que... No, la galleta te invitó a nuestro productor aquí de sonido ¿Cómo que te llamas? Jesús Sí, pero yo no voy a decir Jacinto en ti Es mejor Karinez yo creo Claro Queda mejor Queda mejor Que loco, ¿no? Yo interrumpiendo así con... Es que dije, mira... No, aquí tú... Este es tu programa Y es mejor así que estar... Ahora nos va a deleitar con la canción de Ilan Chester Cantante romántico Sí Guillermo, tú te mantienes siempre en contacto con tu audiencia a través de las redes sociales No solamente en tu parte musical, sino también en tu venezolanidad, por decirlo de alguna manera ¿Cómo ha sido ese contacto a través de los años? Mira, tú sabes que es un compromiso bien grande Un compromiso, no un compromiso de molestia, no, es un compromiso porque los conceptos que yo pueda emitir Que muchas de las personas... Que siempre han sido muy claros Sí Este, de repente hay gente que no les simpatiza la historia, ¿no? De hecho, yo puse por ahí hace poquito, publiqué un video de un comercial de aquella época Sonoros Ben, un disco, los líderes de ese primer disco Y yo decía, oye, mira lo que me conseguí de cuando éramos felices y no... Y no lo sabíamos Y no lo sabíamos Ay, salió alguien por ahí y dijo, somos felices Le digo, bueno, me alegra mucho que siga siendo feliz Todos somos felices Qué bueno, ¿no? Qué bueno, hay gente que todavía puede decir que está feliz Y sí, hay que tener esa actitud Hay que tratar de ser feliz por sobre todas las formas Pero particularmente yo sí he manifestado delante de toda la gente Por los medios de comunicación, los medios montados en el... En las redes En las redes, este, la realidad de lo que yo pienso al respecto Y oyendo unas noticias que tú estabas leyendo hace poco Da pena, pero yo no puedo estar feliz en un momento en que oyes Que los enfermos mentales, dicho sea de paso Mi mamá trabajaba en un hospital psiquiátrico Y ver enfermos mentales de bajos recursos que no tienen para los tratamientos Y una de las soluciones, como en el medioevo, es amarrarlos O sea, yo digo, no, ese no es el país que yo quiero De hecho, yo conozco a Guillermo Y Guillermo no lo sabe Yo conozco a Guillermo una... O sea, lo conozco personalmente de sentarnos a hablar En uno de los viajes que yo hacía Realizando trabajos periodísticos, ¿no? Haciendo investigaciones sobre el tema de Venezuela Pero antes de eso, en una marcha de los periodistas En apoyo a los periodistas por los medios de comunicación Venía yo caminando en la marcha Y uno de los motorizados que estaban en la marcha Era Guillermo Dávila No nos conocíamos en ese entonces Pero recuerdo haberlo visto muy activo Siempre con el tema de Venezuela Y eso es muy importante, ¿no? Porque ves más allá de lo que es el artista Que todos estamos acostumbrados a ver Claro, bueno, y la música también siempre te ayuda Pero ese tema de las redes sociales A mí me llama la atención Porque pues la música en esa época Ese video que tú publicaste Era otra cosa completamente diferente a lo que es hoy Entonces hoy en día Quizás no tienes el empuje que puede tener una disquera Pero el hecho de tener acceso a tus fans directamente Me pregunto cómo lo ves tú Desde el punto de vista creativo y como artista Para tu carrera, pues ahora Cómo lo he apreciado y cómo se sabe Qué es lo que está sucediendo Es más, quienes peligran son los sellos disqueros Los sellos disqueros están recurriendo A las redes sociales ¿Entiendes? Y si un sello disquero ahora se introduce Dentro de las redes sociales Para lanzar un producto Porque quieren lanzar a un cantante Sí, lo pueden hacer Pero igualito Pueden tener la competencia de una persona Con un grupito que decidieron Lanzar su producto Creo que es una ventaja grandísima Si se sabe manejar, por supuesto Y en ese sentido mucha gente Porque los que nos están escuchando Nosotros publicamos que íbamos a hacerte esta entrevista En las redes sociales Y la gente contestó Y empezó a preguntar un montón de cosas Que vamos a responderlas una por una Escribieron ¿Puedo leer aquí? Escribieron desde Maryland Austin, Texas Perú, Venezuela Panamá Puerto Rico Monterrey República Dominicana Maracay Nueva York España Barranquilla Colombia Chile Quito Ecuador Houston Costa Rica Bolivia Susan Tan solo algunos de los lugares Imagínate que tú montes un show En cada una de esas ciudades Yo creo que tienes trabajo Por lo menos por 5 años más No me lo asustes No, pero es chévere Yo lo que tengo que hacer Es como dicen muchos artistas Por ahí Debo agradecer Yo no, yo le doy gracias a Dios Le doy gracias a toda la gente Que ha estado siempre como En empatía conmigo Y yo estoy justificando siempre Mi existencia trabajando Guillermo Pero es que La gente te quiere mucho La gente te ve y te sigue Y tú tienes un carisma Que la gente lo aprecia Y yo creo que eso no Es como Es mutuo Y es un carisma que nunca Nunca ha cambiado Porque el mismo Guillermo Que recuerdas Tienes una suerte Además que además Tienes canciones muy buenas Que han hecho parte De la vida de todo el mundo Desde hace muchísimos años La gente le gusta Como tú eres como persona Yo creo que tú tienes que darle Lo que tienes que darle Bueno, Karines también Exacto Sí Eso lo podemos hablar Después del aire Así No, mentira Vale, Karines es una mujer ex Pero la gente pregunta ¿Cuándo vas a ir a tocar A todos estos sitios? Cada una de esas personas preguntó ¿Vienes a tocar para Austin? Vienes, vente a Maryland Que aquí hay gente ¿Cuándo vienes a Perú? Que no sé cuánto ¿Cuándo vienes por Colombia? ¿Cuáles son los planes? Si es que hay planes Pues, Jo Los planes es que nosotros Decidimos arrancar de nuevo A hacer una gira Porque pensábamos grabar Un disco en vivo Esa es otra pregunta Ajá Este Y yo de atorado dije Quiero hacer teatro ¿Por qué? Porque vi el teatro Y me gustó el teatro Y bueno Estoy satisfaciendo Y lo dije bien ¿Sí? Complaciendo Yo complaciéndome Un deseo Un sueño que tenías De presentarme en un teatro Porque me gustan los teatros Y quería sacarme el clavito De no presentarme En locales adaptados Para hacer espectáculos Ajá Otro peldaño Otro peldaño Otro peldaño Que no le quiero decir muerte Sino Sino que toqué otro Ese otro peldaño desconocido Dije Oye Y si me llega a pasar No voy a hacer un teatro No voy a hacer una función En un teatro en mi vida Y por eso quiero hacer ciertas cosas Porque Creo que fui como muy complaciente Con muchos de los productores Que decían No Nos presentamos en tal sitio Pero ahí cabe más gente Y ahí se puede vender caña Está bien También lo podemos hacer Pero yo quiero hacer un teatro chévere Como a mí me gustan las cosas O sea tú dices Cuando te pegó Guillermo Ávila es único Cuando te pegó el susto Ese deportor Y que te dije Espera Te vamos a ver ¿Qué es lo que me falta hacer aquí? El to do list Un bucket list Un bucket list Sí Como la película Imagínate Porque Yo una de las cosas Que me planteaba Cuando era un chamín Empezando la carrera Que ya no era tan chamín Pero Me preguntaban ¿Cuáles son tus planes? Yo decía Mira Yo lo que quisiera tener Una escuela De formación Para todo tipo de artes escénicas Ese era mi sueño Pero a medida que pasa el tiempo Se empiezan a cambiar las cosas Y de verdad Yo no insistí Porque era así como traído Por los pelos Era un sueño Pero ya de grande Me doy cuenta Que hay que hacer las cosas Y punto Y yo no voy a sacar este clavo Y ahora resulta Que me fascina Presentarme En un lugar Que esté acondicionado Para eso Y ahí voy Y eso es lo que voy a hacer En diferentes sitios Es más Yo le ofrecía A un productor Pero vamos a hacer En ese país Vamos a hacer varios teatros Pequeños Pequeños Por pequeño Mediano Lo que sea O sea Hoy en día Artistas Que tienen tiempo Como tú Y yo he visto Por ejemplo Por echarte un cuento He visto Zapato 3 La gente de esa época Que han hecho shows Pequeños Y se sientan a hablar De las canciones Así como hacía Tía Simón Te acuerdas Hace tiempo Hace muchos años Que echaba los cuentos De las canciones Un show pequeño Son como encuentros Donde tienes más conexión Con el público Y funciona Además que es un regalo Para el público Mira, eso de Zapato 3 Fue una excelente idea Porque puedes contar La historia De cómo se escribió La canción ¿Por qué escribiste La canción? Anécdotas Sobre tus conciertos En aquellos tiempos ¿Quién sabe? Tantas historias Muchas veces he hecho Esa historia ¿No? Y lo que puede dar Es risa Porque siempre tiene Una anécdota Que de verdad Que mueve el humor Porque mi vida Sí Se puede contar Aquí en cámara Por muy romántica Que sea la historia Esta canción Por ejemplo Como es la cosa Nombre se ha escrito Detrás de mis sueños Así que canción Ahora se nublan Poquito a poquito Y el letrillo Es como es No puedo estar viviendo Sin tenerte Te escapas de mi vida Es Aquella renura de canción Belleza de canción Y yo por dentro Era mardita ¿Y por qué? De gracia Porque me dejó Por otro Me dejaste Me dejaste De gracia En serio Y yo romántico Pero a ver En esa época Ese fue el primer disco Ese fue el primer disco Era un chameguique Sí, pero esa canción La había compuesto Cuando tenía 17 años Que se hacía El servicio militar Con lanza ¿Me entiendes? Ah, no era el artista Sí, no No, yo hacía teatro Y cosas Pero Yo estaba muy enamorado Yo imagino que ella Se arrepintió, ¿no? Sí, pero Ocho años después ¿Cómo sabes? Bueno, porque ahora Ya Guillermo es una estrella Entonces ella dice Mira a quién dejé Mira a quién abandoné Y ahí te sacaste la espinita ¿Verdad? No, no, no ¿Regresaste? No, no Ah Le salió el tiro Por la culata a ella Yo no quería Y ella no quería nada Y no me saqué Ninguna espinita Y después le sacaste La de Jordano ¿Cómo se llama Jordano? No voy a mover un dedo Ahora sí No, esa yo creo que Es ayuda de Jordano Para mí Para ese tipo de encuentros Pero Este Por ejemplo Es una anécdota Muy romántica Porque Ella me dejó Por un chamo Que le decían El enano Esperanza Para que los artistas Pongo este pedacito Que le faltaba Este Toda la vida Quise cantarte Ahora que canto No estás junto a mí ¿Ves cómo es? No puedo estar viviendo Sin tenerte Por ahí es Entonces O sea que tardó Ocho años En terminar la canción No, yo la terminé Pero después le agregó Una frase más Y me dijo Hola ¿Estás bien? Yo le digo Sí, yo estoy bien Soñé contigo Y yo le dije Ah, qué interesante Ocho años Para que me diga Que va a soñar Es gracia Ocho años Entonces Ahí yo Yo traté De ver la fe A ver si tenía Un cachete hinchado O algo, ¿no? Seguía estando Bonita y buena ¿Y entonces? Pero no Yo soy Tú no sentías No, yo soy entero Por dentro Y dije Tengo que borrarla ¿Ves cómo es? Ajá Tu nombre está escrito Detrás de mis sueños Ya yo la había borrado Cuando hice esa canción Y después Ocho años más tarde Le meto el El pedacito final Dije No, esa está más que borrada Y muy bonita Pero no No, qué va No, es que cuando te hacen daño Pues uno pasa página Y así Y así Ya vamos por disco a disco Con todas las canciones Muchas canciones Tienen que ver con cosas Que he vivido Y cosas que Que han vivido Terceros Amigos que me han contado Sus historias O que yo me he enterado ¿Entiendes? Guillermo ¿Y tú crees que Toda esta cosa Del concierto Y De repente te salga Material nuevo Por ejemplo Ahí hay Hay planes ¿Sigue Guillermo Dávila Escribiendo? Claro Ah, voy a aprovechar Un poco de cuento Bueno Y he estado Sí, por supuesto Aquí en Vaya de historias Hay historias muchas ¿Cómo no? Este Ya tú vas a ver Mira, ve Primicia Es una primicia Ay Carines 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 No me mires Al revés Me parece que estamos Puede ser un éxito Sí, claro que sí Está muy profunda La letra Muy profunda Bueno, pero La profundidad De las canciones Hoy en día En esta generación Imagínate Tú sabes que Estoy pensando en eso Estoy analizando Y dije Voy a hacer una cosa Con un contenido bárbaro Vacío Traducción vacío No, no, no Un contenido de verdad Con los principios básicos De esas historias Que he oído cosas muy lindas Dentro de los reguetones Hay unos intentones Unos intentones Unos intentos preciosos Dentro de esos reguetones Tú sabes que me pasa lo mismo Yo escuché Ayer o anteayer Yo no escucho mucho reguetón Y no sé quién la canta Pero la letra decía Así como que yo quiero a la muchacha Ella va a ser mi novia y tal Y dice Algo así como que Yo me calo las espinas Si me quedo con la rosa Y dice Upa Eso está bien Pero espérate Hay una canción Hay una canción De afuera que dice No me importa que estés con otro Y igual quiero estar contigo Y yo digo Pero a dónde hemos llegado Por Dios Bueno, yo no Tengo un nombre para eso Pero mejor no Sí, exacto Creo que se me pueden censurar No pueden censurar Y no tenemos Para ir a comerciales Ni nada Entonces Exacto Mejor no Guillermo, entonces O sea, qué vamos a ver Qué va a pasar ese 15 de octubre En ese concierto Cómo estás estructurando la cosa Yo estoy estructurando esto Como evocando un poco Lo que yo vivía De lo que iba a suceder En un festival internacional De teatro en Venezuela Que tú decías ¿Quién viene? Y venían los polacos En esa época Y venían los japoneses Y tú veías materiales Donde había Una creatividad bárbara Y había un lugar Que se llamaba El Teatro Nacional Abierto Que funcionaba todo el tiempo Y la gente se montaba allí Y hacía performance De música De danza ¿En dónde era este, Guillermo? En Venezuela ¿Pero en qué parte? ¿En Caracas? Sí, en Caracas Ok Cerca de la cervecería Caracas Sí, no, sí Era un local grandísimo Y era genial Entonces yo digo Voy a jugar un poquito de eso Y he estado jugando un poco A encontrarme Con ciertas cosas Y como digo Música Magia Y vida Yo digo Ahí voy a mostrar Cosas de mi vida ¿Por qué? Porque me dio la gana Después de haber A ver Roto los esquemas En aquel noviembre Que por poco y me muero Me invitaron Pero uno fui Sí, sí Me apagaron el switch Pero yo saqué la mano Y plan Subí la palanca Este Dije Mira Tengo que de verdad Ser como yo soy Y como he querido ser siempre Uno Teatro Vamos a hacer una broma Dentro del teatro ¿Qué voy a hacer? Un performance ¿Cómo qué? Como los que yo veía En el Festival Internacional de Teatro Donde muchas veces Compañeros Y donde yo también trabajé En Paz Descanse Carlos Jiménez Y el grupo Renatables Este Y Voy a hacer un espectáculo Donde voy a estar Compartiendo con Lo que yo conozco De las Artes escénicas Su magia ¿Verdad? Mi magia Como ser humano De mis experiencias Ante la vida Y ante Aquel pasaje Que no le quiero decir La muerte Porque eso era muy feo Yo no he muerto Claro Pero hay que celebrar la vida Claro Entre una de las preguntas Que vi por allí Que te enviaron tus fans Y yo esto lo he escuchado Ya varias veces La gente quiere saber Si habrá un Ligielena Parte 2 Con nuestra querida Alba Roberts Y eso que se ha contemplado Una obra de teatro ¿Se ha contemplado algo? Tú sabes que yo estaba Intentando Hacer un espectáculo Con Alba Pero no coincidimos Y era un poco ¿Qué había pasado Y qué había sucedido ¿Qué pasó Todos estos años? Con ellos dos Inventarme una historia Que el público nunca vio De Ligielena y Nacho Bueno Yo concebí Y dije Eso fue después De todo esto Con todas las intenciones De hacer lo que dije ¿No? De hacer lo que yo quería Y quise hacer un espectáculo Donde se mostraba Ellos dos Donde se casaron Crecieron Tuvieron un Perdón Tuvieron un hijo El hijo creció Se ha graduado Ellos hoy por hoy Están metidos En el mundo Oye De que se fueron Del país De que están pagando Unos impuestos De que no les alcanza ¿Entiendes? ¿Y qué pasó con eso? Mira No hemos coincidido Bueno Pero puede ocurrir Ella te mandó saludos De hecho Ella está aquí Yo le escribí Vamos a entrevistar a Guillermo Estaba con su perrita Que tenía un problema Y dice No tengo cabeza para nada Por favor Alba Te tengo un mensaje Mi amiga Mi bello Tarzán Se me fue Tarzán es mi perro Tu perro Ella lo conoció Eso era un lord Y este Yo tengo un amigo Que está llamando aquí Mira Ustedes oyen esto Eso es mi amigo Que él es insistente Ocupado Y cuando menos Sí cuando menos Apágalo Dámelo acá Toma apágalo tu perro A ver Ya Ya lo apagaba Ajá Muerto el perro Se acabó la rap Sí mismo Mi perrito se murió Y Alba es tan especial Con los perros O sea que nosotros Estábamos grabando una vez Una telenovela Donde volvíamos a ser pareja Pero era una novela De Leonardo Padrón Que se llamaba X No me voy a acordar el nombre Fue una de las Más recientes Que hicimos Alba y yo Allá en Benevisión Este Y entonces Yo veo a Alba Debajo de un camión Con una cosa Una broma Digo que es eso Que este perrito Que está enfermo Que no sé qué Se lo llevó a una clínica Lo tuvo en la clínica Martilló a todo el mundo Yo no sabía Para poder pagarle El tratamiento A la perrita Y la perrita La recuperó Cuando ella estaba Debajo del camión Estaba dándole la asistencia Eso es un ser humano Eso es un ser humano Impresionante En la próxima sección De esta entrevista Vamos a contestar Las preguntas de tus fans Porque hubo un montón De gente que mandó entrevistas Yo me adelanté Con esa pregunta Pero igual Es que hay varias Hay varias Yo creo que lo podemos Encargar un segmentico A que la gente Que le conteste sus preguntas Entonces por ahora 15 de octubre Centro Cultural de Miramar Exacto La ciudad de Miramar El 15 de octubre Es a las 9 de la noche ¿No? 9 de la noche A las 9 de la noche Van a tener un sitio fabuloso Hay espacio para estacionarse La onda es bien chévere Y yo sé Que la gente Va a salir muy divertida Porque yo voy a evocar Cómo quisiera montar un espectáculo O cómo quiero montar un espectáculo Donde hay canciones Hay historia mía Perfecto Bueno Al regresar Vamos a darle Todos los detalles del concierto A la dirección Para que ustedes no se lo pierdan El próximo 15 de octubre Muy bien Seguimos entonces Con la entrevista De Guillermo Dávila Esta sección Lo que vamos a hacer Es la vamos a dedicar A las preguntas Que te enviaron tus fans Porque a esa gente Hay que contestarle sus preguntas Sí Y hay de todo tipo De preguntas ahí La primera dice Espera que Carines Tiene la chulata que ocupaba Mira Francisca Salgado Escribe desde Chile Dice Te admiro mucho Tus canciones son muy lindas Mi pregunta es Si te puedes definir En tres palabras Tres palabras Nada más y nada menos Este Te la puedo poner fácil No No Deja que lo haga Soy Un Ser Pero yo podría hacerlo en cuatro Un ser humano Que es poco original No Pero tres palabras Que te describen a ti Que definen el concierto Magia Magia Exacto Ah sí Soy un mago de la vida No Yo me describo así Soy un mago de la vida Yo estoy sorprendido De lo que he logrado Hacer aparecer y desaparecer Por ejemplo Los cobradores Los desaparezco Exacto Sí Y como los desaparecen Con magia Bueno Esos servicios aquí serían muy buenos Vamos con otra de las preguntas De los oyentes Or Or Lilia González González Mendoza Dice Mi querido Guillermo Dávila Ante todo te envío bendiciones Mi pregunta Eh Conservas De conservas En tu vida Cotidiana Algo de los papeles Que has hecho en las telenovelas Mira Yo más bien He estado Tratando De ponerle Ingredientes De mi vida A esos personajes De las telenovelas Porque yo me enfrentaba A una cosa muy sencilla Las O vamos a decir Que los libros Los libretos Eran como basados En una Una realidad Ficticia Y yo siempre buscaba Que los personajes Que yo pudiera hacer Tuvieran Un poquito más De realidad Eh Porque yo soy Oye Yo soy Vamos a decir No es que sea El non plus ultra De la realidad Pero si soy Como bastante natural Y quería meterle Esa naturalidad A los personajes Y que no fueran Tan acartonados Entonces pienso Que Creo que Yo más bien Deje un pedacito En esas novelas Tú tienes mucho de Nacho Nacho Sí Sí Nacho eres tú Nacho se ¿Cómo te digo? Se enamoraba Como nos hemos enamorado Muchos Muchos latinoamericanos En muchas temporadas Muchas épocas No como los que aparecen Muchas veces Telenovelas Acartonadas Estefanía Estefanía Está vivo Pero déjame terminar ¿Por qué? Para que él sepa Donde le escribe Soy tu fan Desde chica Me encanta tu música Tengo todas tus canciones Se te quiere Saludos desde El Salvador ¿Cómo se llama? Olivia Olivia Olivia, mi amor Este Está vivo Sí, sí Fue cierto Que No que me morí Tuve unos problemas Bien grandes Estuve bien cerca De eso Pero sobre todo Vamos a decir Si oye feo Pero me mataron Por las redes Ocho veces Según me contaron No vale Si ya te has muerto Ocho veces Pero tengo más vida Que un gato De verdad Ocho Ocho veces Y fue algo Bien delicado Que sufrí Que fue Una Pulmonía Doble Severa Atípica Con dos bacterias Que sabrá Dios Cómo se llamarán No me acuerdo Y fue muy fuerte Pero lo superé Aquí estoy Y me mejoré Sobre todo Me mejoré mucho De los pulmones Porque yo no sabía Que estaba enfermo Pero me mejoré Porque ¿Cómo decirte? Me los pusieron Como pulmones Muchachito De cinco años Sí, con los tratamientos Que me hicieron ¿Quieres hacerte esta pregunta? La hago yo Me la está poniendo a mí Eglis Díaz Dice Me encantan tus canciones Desde mi adolescencia Mi pregunta es ¿Qué hay de cierto Que tienes mal carácter? Besos y saludos De Caracas Guillermo Dávila Mal carácter Bueno, sí De repente puede ser Hay gente Que me ha dicho eso Pero Quizás Tú sabes Cuando tengo yo mal carácter Cuando me pongo Mal, mal, mal Con el tema de Venezuela Bueno No No, tampoco Ahí me lleno Es de De ganas de luchar Sí, con una impotencia Muy grande Y con una energía Muy grande Pero el mal carácter Yo creo que Se me Se me Exacerba Cuando veo que las cosas Técnicas Y las cosas Que se pueden hacer bien A nivel profesional No se hacen No se hacen O sea, eres Eres un Perfeccionista Hasta cierto punto Y he aprendido A no serlo tanto Pero no hay nada Malo con serlo No, pero sí La gente Tiene mal carácter Pero no Te puedes poner así Sí me puedo poner así ¿Y qué? Ya Mira que te puedo dar Otro talele Sí Rosmar Romero pregunta ¿De qué tamaño Es el amor que sientes Por tu país Y por su gente? Vive fuera de él En caso de ser afirmativo Te gustaría regresar Para pasar tu Senectud Me imagino que Tu da senil En él Dios Esa es una pregunta Que está cita A mí me encanta Me encanta mi país Me encanta Lo que encierra Muchas de las personas Que Están allá Mucho de lo que yo aprendí De muchas personas Y Quisiera Sí Como no Volver Y compartir Pero No es fácil Regresar a compartir Simplemente Simplemente hay que Regresar y tratar De reconstruir Lo que Sin que lo tomen A mal Las personas Que favorecen A este régimen Entiendan Que destruyeron Yo creo que Estaría difícil Que quizás Hace unos cuantos años Atrás Se puede entender Que defiendan Ya hoy en día De verdad Que no creo Pero siempre Siempre hay quien Cruz Rangel Dice Después de tu mal De tu mal De salud Has pensado En dedicarle Una canción a Dios Si no lo has pensado Hazlo mi hermano Que eso no cuesta Nada Saludos De tu pana Cruz Rangel De Venezuela Te sigo Muchas gracias Si por ahí Yo tengo una canción También De hecho No mía Sino que canté Con unos amigos Que Debe estar por ahí Vamos a ver Si sale dentro De poco Que se le canta A Dios Se le dice Búscale Bien bonita Nelson Estoy buscando Aquí la pregunta Tenemos aquí Una lista De las preguntas Que hicieron En las redes sociales Y hay una Que era buenísima Romina López Dice Hola Guillermo ¿Cuál es tu arepa Favorita? Saludos a Margarita Romina Primero Romina Ese nombre Es el nombre De mi vida Para una mujer ¿En serio? Eso Romina A mí ese nombre Me mata No sé Si fue porque Yo vi Una vez Una artista Una muchacha Que cantaba Que se llamaba Romina Power Eso era muy linda Creo que era italiana No sé Romina Power Me mató Y entonces Ya que no podía Tener nada con ella Ni que la iba a conocer Nunca Porque yo era un niño Pues me enamoré De ella O su O su ahora Y siempre identifico Esa belleza Que me encantó Con ese nombre Entonces todas las Rominas Les mando besos Romina mi amor La respuesta ¿Cuál es la arepa? La arepa favorita La respuesta Es más o menos lo mismo Lo único Que es un poquito Diferente Porque se llama La reina pepeada Muy bien Bueno la reina pepeada Es la reina De todas las arepas Creo yo Yo no sé Pero es con aguacate Queso Pollo Pollo Mayonesita Mayonesita Esa es la de pollo Con mayonesa y aguacate Y esas barbaridades Que nos comemos Tan sabrosas Y si le ponen Un poquito de queso Ah ya bueno Ya que si no De aquí vamos a salir A comprar Vamos al samande Silvia me hola Dice hola Guillermo Que es lo que te motiva A levantarte todas las mañanas Que es lo que te da fuerza Mira este Yo creo que me motiva Mucho En principio Mi hijo Y las ganas De vivir Y dejar una huella Bien Bien Vamos a decir que Clarita En el planeta Seguir justificando Mi existencia Por aquí pregunta Que hicieron con la novedera De Pancho León De Pancho De Pancholón Pancholón Era una naviera Yo me acuerdo La nevera La nevera Pana Esa nevera Como nos reímos nosotros Este Esa nevera Debe estar ahí Metida en los De benefición Pero De verdad que está En los recuerdos De nosotros Y recuerdo A los técnicos Porque La puerta Cuando Supuestamente yo la asobaba Y le daba un golpecito Pan La puerta se abría sola ¿Cómo se abría? Había un tipo Con un palo arriba Cuando uno le hacía así Pum Él empujaba la puerta Y me acuerdo De todo el mundo Muerto la risa En el estudio Porque jugábamos Muchas veces Y él por poco Y abría Y nos abríamos De más o de menos Los efectos especiales Hasta que le hacía así Pum Entonces el tipo Pum Empujaba y la puerta Se abría Entonces recuerdo Todo ese equipo de gente Gente que Aún Creo que hay gente Trabajando en Benevisión Y muchos ya no Que se nos han ido Como también Siguen Siguen trabajando En otros lugares Gente jovencita Jovencitos Chamitos Que los tenían empleados Allí Como dicen normalmente No, ese es a la cable Aquí Wendy Padrón Dice Soy fan Fans tuya Desde niña Tanto que hasta Mi novio Con el cual me iba A casar Terminó nuestra relación Porque me fui Desde la madrugada A la plaza de toros De Valencia Y justamente cuando saliste A cantar Yo simplemente me quedé Lela contemplándote Y llorando silenciosamente Un camarógrafo Me realizó un close up Por unos segundos Fue transmitido por Benevisión Toda Venezuela me vio Incluso la madre de mi novio Y eso fue El motivo de ruptura De nuestra relación Tenía muchos celos de ti Guillermo Oye Pero me has debido Me has debido Haber avisado Chamo Dígame Si ese señor Sigue teniendo esos celos Y dígame Si es chavista Imagínate tú Me va a odiar a muerte No chica Tú sabes que yo me he conseguido Mucho con eso Pero eso tiene que ver Mucho con la adolescencia ¿Verdad? La adolescencia De uno y otro ¿Tienes alguna historia así? De esas historias Que tú dices Jamás se me olvidan Yo tengo unas historias muy lindas Te seguían Entraban en los hoteles Te seguían Pero había una tan bella De una muchacha Una silfide Una muchacha de pelo corto Y yo la primera vez que llego Creo que fue a Ecuador La primera vez que llego a Ecuador Estaba la policía regada por todos lados Porque las muchachas se metieron por donde Salen las maletas Por ahí se metieron Y se regaron por todo el aeropuerto Corriendo por todas las partes Y la policía las iba recogiendo Y por fin Uno podía bajar El avión Pero entonces Hubo una que se quedó Acazapada por ahí Y me montan en el carro Y cuando arranco Que me van a llevar Que ni siquiera podía ser La aduana Sale la muchacha No se sabe de donde Corriendo detrás del carro Y yo le vi la cara Y dije Oye párense Pobrecita Ella se merece Que se salvó De todos los policías Se merece que por lo menos La saquemos Para el lado afuera Del aeropuerto Firmar un autógrafo Lo que sea Y se fue yendo Y se fue poniendo Ay no detuvieron el vehículo Pasaron los años Mi amor Vuelvo a ir Y la chama otra vez Ha roto El cerco de seguridad El cerco de seguridad Igualito de flaquita Igualito con su cara así Pero que amor Que bella esa chama Bueno esta vez Si me paré Dije No párense Claro Vente Plum pam Pim pum Y ahí la saqué Hasta la parte de enfrente Lo que yo quería hacer Por eso hay que hacer Las cosas que uno quiere Claro La llevamos Le di un abrazo Un beso Y ahí la dejé Y eso para mi fue tan bonito Porque lo primero que me impactó Fue aquella imagen Que ella se quedó corriendo Detrás del carro Y cada vez se ponía más chiquitita Y yo decía Que es cruel Hay que pararse Bueno Guillermo Se nos acabó el tiempo Muchísimas gracias Por estar aquí No Nos vamos directo Para el teatro El 15 de octubre Va a estar Guillermo Dávila Tocando en el centro cultural De la ciudad de Miramar Ahí voy a estar A las 9 de la noche Vamos a estar abriendo La puerta a ¿Cómo decirte? A esa Bueno el concierto Comienza a las 9 de la noche Sí Entonces bueno Desde las 8 me imagino Que estará abierto Claro no Pero yo decía Las puertas de mi espíritu A las puertas de tu corazón Para la creatividad Para el sueño mágico Que voy a tratar de transmitir Porque tiene que ver mucho Con el país Tiene que ver con una realidad Que se sucedió Pero sin cosas panfletarias Que ya todo el mundo Sabe lo que está pasando Pero Recordar esa Venezuela Recordar las cosas positivas Las cosas bonitas Voy a ver si consigo Unos comerciales Buenísimos Para pasarlos En 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 el Comerciales Comerciales de televisión O tuyos No no Comerciales de eso Y si consigo uno mío De Los videos tuyos Conocía Eras Mimo Era la cosa Sí también Bueno 2400 Civic Center Place En Miramar Esa es la dirección Del teatro Miramar Cultural Center Es un lugar precioso Totalmente recomendado Y bueno Cualquier cosa Seguirte en las redes sociales Para buscar más información Perfecto De verdad que muchísimas gracias Y Sigamos en contacto Gracias Guillermo Gracias por esa buena onda Y los voy a esperar por allá Allá estaremos Y sobre todo Gracias Karine Por acompañar una vez más Gracias por la invitación Un estrella Seguimos Porque entonces por aquí Por Actualidad Radio 10, 20, 10, 40 Este es el programa El Venezuelan Vez Esclavo en la radio Gracias 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 por ver el video.